La presidenta de Taiwán, Tsai Wen, mantuvo una reunión este jueves con el gobernador del estado estadounidense de Arizona, Doug Ducey, en la que pidió más cooperación en el campo de los semiconductores entre el territorio y Estados Unidos. La mandataria expresó a sí mismo su deseo de producir conjuntamente con Estados Unidos microchips democráticos y construir una cadena de suministro más resistente, además de transmitir su esperanza de que Taiwán y Estados Unidos aceleren el progreso de su cooperación económica frente al avance del autoritarismo. Por su parte, el gobernador señaló las fortalezas económicas comunes entre su estado y Taiwán, a quienes describió como líderes mundiales en el sector de los semiconductores. Ducey destacó el proyecto de la fabricante de microchips de SMC, una de las líderes de esta industria a nivel global que se encuentra construyendo una fábrica en Arizona valorada en 12 mil millones de dólares. Asimismo, el político recordó que el mes pasado dio luz verde al establecimiento de una oficina comercial de Arizona en territorio taiwanés. Taiwán, con quien el país norteamericano no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de un conflicto bélico con el gigante asiático.